muy buenas a todos aquí ganniko comentando y bueno chicos continuamos un día más en towe of hell y en el día de hoy se nos viene un capitulazo no sin antes de dar la gracia a todos chicos muchísimas muchísimas gracias por el increíble apoyo que está dando el canal porque es la verdad que sois increíble y dicho todo esto si no está suscrito suscríbete al canal y ahora sé que sí que comenzamos con un salto épico madre mía un salto épico va a ser el tropeco primera vale perfecto y vamos venga 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 aquí chicos perdonar como siempre porque aquí ni yo mismo veo bien el parkour o sea como para tener que hacer que usted lo vea bien o sea aquí no se puede hacer nada ahí estamos y vale 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 primero pasado lo estaba la gente súper arriba y de repente te han bajado un montón o sea no sé que ha pasado pero wow vale vale este modo de ser un punto más y ahora pasamos un poquito más lululululululululululululu vale y vale pero sete chicos pues pasamos a la serpiente verde cuidadito con la serpiente verde cuidadito que no se enfade que no se enfade y no Que poquito nos ha faltado Que poquito nos ha faltado Chicos, zona morada nos faltaría La zona morada esta Ahí estamos Y perfecto Perfecto Aquí, máximo cuidado Perfecto chicos, zona amarilla Zona amarilla, ahí estamos Saltito, saltito, épico Epic, saltito Uno, dos, tres Con mucho cuidadito Giramos Giramos Máxima tensión chicos, máxima tensión Ahí estamos Ahí estamos Hello No me he dado cuenta que eso es una palabra Es hello Vale, cuidadito Aquí más cuidado que nunca, ahora chicos Más concentración que nunca, de verdad Ahora sí que sí, que tengo que tener Una concentración Épica Uff 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 Y nos lo pasamos chicos Primera partida que jugamos Increíble ¿Cuánto ha sido? Dos minutos y pico Increíble O un minuto y pico Creo que ha sido Pero no lo hemos pasado Así que nada Hago un poquito corte Y ahora volvemos Ya le ha dado el por dos Ya le ha dado el por dos La agonía ¿Qué tío? Pasa agonía Ahora volvemos chicos Bueno chicos Pues básicamente le doy Porque queda un minuto Así que como siempre Espero o intento esperar Lo máximo posible Pero con gente así Es imposible chicos Es imposible Y ahora sí Vamos a comenzar La siguiente partida 4.948 monedas Estamos a 100 monedas De conseguir Las 5.000 monedas Y la verdad que estoy súper nervioso Porque si conseguimos Las 5.000 monedas Buah Se cae el estadio chicos Si, si, si Se cae No te caigas No te caigas Lo Que lo de que se cae el estadio Era una anécdota Venga vamos Rapidísimo Por aquí A ver tampoco voy tan rápido Pero que Si me intentáis Lo más rápido posible Ahí estamos Perfecto Perfecto Ole, ole, ole Ahí 1, 2 3 4 Ay Uy Uy, uy, uy Pues esto chicos Aprovecho a todos Para deciros Que felices fiestas De verdad Espero que tengáis Unas lindas navidades Ya sea Uy Uy Ahí estamos Ya sea como sea Pero Que las disfrutéis Vale chicos Y también deciros A todos Que si queréis Que vuestros dibujitos Salgan en locura Crack Lo único que tenéis que hacer Chicos Es coger Hacer los dibujitos Etiquetarme por Twitter Vale, ahora que vamos a subir Etiquetarme por Twitter Y yo cogerlos Subiré a la serie Locura Crack Dicho todo esto Ahora si que si Que vamonos Despacito Despacito Con mucho cuidadito Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ya está Perfecto Y subimos 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 Uff Vale, aquí vamos a acercar La cámara lo máximo Vamos a acercar La cámara lo máximo Posible Ay, 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 ay Cuidadito 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 Vale Estupendo Chicos Que no lo pasamos No No Me Ah Uff Vale Uff Bueno mira Estamos yendo No debería serlo tan rápido Pero no debería serlo tan rápido Pero no debería serlo tan rápido Vale chicos No lo pasamos No lo pasamos Segundo parkour Que no lo pasamos chicos Y con esto Llegaríamos A las 5.000 Monerita Vamos Pues nada Yo básicamente Me voy a quedar aquí esperando Y cuando quede un minuto y poco Le doy Así que ahora Nos vemos Bueno chicos Pues básicamente Me están diciendo De que le de al Al poco Así que Que le damos Vamos a ser bueno Eh Compañero Dale Dale Si quieren que le de Le damos Y tiramos Y no miramos Nada chicos O sea LOL Bien mirado Me tiran y mirado Vale Pues ahora sí que sí Que vamos a intentar Que termine el siguiente Parkour Chicos No puede ser No puede ser LOL Mis piernas Dejadme ver las piernas Dejadme ver las piernas ¿Qué me pasa? No puede ser chicos Me estoy convirtiendo Espérate Entonces ¿Qué pasa? Que si ganamos Me convierto más ¿O cómo va esto? O sea No lo entiendo Pero Pero Ya tengo piernas Y brazos LOL Que miedito Que miedito Me da Increíble Increíble 12, 10, 9 Y con esto Llegamos a las 5.048 Mónedas Increíble Y todavía podemos Pasarnos chicos Otro Parkour Si lo pasamos ya Vamos Tenéis que Vamos Suscribiros Y que se suscriban Hasta vuestra bolita Chicos Hasta vuestra bolita O sea Quiero ver a bolita Suscrita al canal Jajaja Vale Subimos 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 Saltito al lado Uff Uff No sé si son las piernas Pero no controlo bien El personaje ahora Chicos A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí Vale Con cuidadito Ahí está Perfecto Estupendo Ole Ole Y Pasamos de prisa Perfecto Pasamos de prisa Y zona verde Lul Vale Digo por si acaso No me he fiado Chicos No me he fiado De ese gallo La verdad Pero para nada Ahí estamos Bueno Se puede decir Que hemos conseguido El nuevo reto De 5.000 moneda ¿No? O sea Se puede decir Que sí ¿No? Ahora tocará Ir por las 6.000 monedas Uff 6.000 monedas igual Lo flipamos ya O sea 6.000 monedas igual Ya Me estoy pasando Yo un poquito Pero un poquito Bastante Porque O sea Creerme que las 5.000 Me ha costado trabajo Ahí está Uff 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 Madre mía De mi amor Hermoso Vale Uff Chicos Estamos muy Cerca Estamos muy Muy cerca Ah Ay Ay No Este parkour No Este parkour No Este parkour Chico Le tengo yo Una manía Porque es que Nunca sé Donde tengo que tirar Pero Pero No Lo hemos pasado Es increíble O sea Chicos Tercer parkour Consecutivo Que nos pasamos O sea Increíble Y sin morir Porque me he tirado Para abajo Que si no Ni hubiésemos muerto O sea WTF Que está pasando Y me está dando Mucho miedo Tercer parkour Increíble Eh Chicos Hago un poquito Y te cuento Que espera Si sirve la gente Y ahora Volvemos Bueno chicos Pues básicamente Otra vez Nos están diciendo Que toquemos Así que venimos Para acá Vamos chicos Venga Ahí falta uno Falta uno Venga Compañero Compañero Que se le dio a pinza Que no toca Que no toca Que se ve casi los puntos Compañero Vas a tocar Que no te hemos esperado Mucho tiempo Compañero Vamos Venga Vamos Venga Ahí estamos Tocamos Tocamos Y listo Por 8 Pon 16 Y chicos Siguiente Parkour Vámonos Increíble O sea Increíble Chicos Nos pasaremos Un cuarto Parkour Lo veo Muy complicado Ya A partir Super contento Menos mal Que no me sigo Transformando Chicos Me da un montón De miedo Digo Que me sigo Transformando Y se lía O sea Por un segundo Digo Que se lía Ahí estamos Saltamos 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 Muy despacito Muy despacito Chicos Sin prisa Pero O sea Con calma Pero sin prisa O no sé Como era No sé Como era Dicho Ponedlo en los comentarios Si lo sabéis Era Sin calma Pero sin prisa Puede ser O algo así No me acuerdo Muy bien Como era Dicho Ese Y mira Que lo he dicho Pero La verdad Que no me acuerdo Vale Saltito Esto épico Vamos Vamos para atrás Y perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Uff Uff Vale Lo Más fin Lo puede ser Esto O sea Chicos Este parkour Ni me suena O sea Yo no sé Si ustedes Lo sonará Pero a mí No me suena De duro En un parkour Rosa Ah vale Claro Si me suena Chico Lo que pasa Es que siempre Me lo hago Por el otro lado Y hoy Me lo he hecho Por ese Porque Hoy vamos De sobrado O sea Hoy vamos De sobrado Porque es Increíble O sea Es increíble Como vamos Hoy Vamos Sube 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 Ahí estamos Ahí estamos Pin Pin Y chicos Cuatro Parkour O sea No Me lo creo La primera vez En mi vida Que me paso Cuatro Parkour Seguido O sea Incre Increíble Pues nada Lo dejamos por aquí Chicos Espero que os haya gustado Un montón Si os ha gustado Un montón Si os ha gustado Un montón Si os ha gustado Un montón Reventad El botón De ahí No os olvidéis Suscribiros Si no lo estáis Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto